En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy lunes, Aries, te mudas, te casas o te envuelves en algún nuevo proyecto, lo distinto, lo soñado, lo que lucía imposible, se hará realidad. Te unes a amigos o colaboradores que podrán hacer mucho por ti, si te encuentras esperando por el amor, este va a embellecer muy pronto tu casa, tu vida y tu existencia. Busca el verdadero amor y tus números de suerte son el 36, el 3 y el 14. Tauro, gente de poder, te dan la mano. Ha llegado tu momento de honores, de ascensos y mayores ganancias si eres positiva. Aunque te ataque la competencia, nadie podrá afectarte ni destruirte. Ahora en diciembre, dinero no te faltará, ya que tus contactos y conexiones pagarán buenos dividendos. En esta Navidad, disfruta, pero en paz. Tus números de suerte son el 19, el 8 y el 15. Géminis, tu mundo de amigos se expande. Gente con poder y sabiduría se une a ti para grandes logros. Tu suerte estará ligada ahora a tus amistades sinceras. Sentirás fascinación por lo oculto, lo misterioso. Profundizarás y pondrás mayor interés en los temas y los secretos de la vida y también de la muerte. En el día de hoy, deja la timidez. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 6, el 17 y también el 77. Cáncer, exige hechos y no palabras. No te dejes deslumbrar con falsas promesas. Sema cautilosa, precavida al entregar tu corazón. Saldarás de viejas deudas en relaciones sentimentales. Las tragedias de amor serán para ti en este diciembre. Asunto del pasado. Aún así, cuídate de amores prohibidos en el amor. Mucho cuidado para ti. Y tus números de suerte son el 7, el 29 y el 77. Leo, estás ahora en el ojo público. Y todo el mundo hablará de ti y buscarán destruir tus secretos. En esta Navidad, sé más reservada. Todo viaje te vaticina éxitos, ganancias y amor. Y mucho prestigio a nivel personal y también sentimental. Adelante. Te llueven oportunidades para cambiar tu vida y tu amor. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 18 y el 48. Virgo, reconocerán tus quilates de excelente trabajadora que eres. Miles de ideas están floreciendo en tu mente. Estúdiala e implántalas para tu progreso. Atrévete a innovar, a cambiar, a modificar para beneficio de todos lo que dependen de ti. Confía plenamente en tu mente, en tu corazón. En esta Navidad hay gratas sorpresas para ti que serán muy interesantes. Tus números de suerte son el 18, el 48 y el 77. Libra, religión, política, leyes y filosofía serán temas y campos donde te vas a destacar. Muchas de tus ambiciones serán satisfechas y comprobarás que tus palabras son poderosas y que las puedes usar para tu bien o también para tu mal. Armoniza tu ambiente en esta Navidad con mucha música, muchos bailes y sobre todo con muchas flores. Tus números de suerte son el 48, el 8 y el 31. Escorpión, ya las lecciones de cómo cuidar tu cuerpo están aprendidas y serán puestas en acción. Mantén tu nivel de energía por todo lo alto con ejercicios, pero también descansa, relájate, aliméntate sabiamente, baila en esta Navidad, escucha los pedidos de tu cuerpo. Tu organismo es más sabio que el mejor médico y en el amor hay una grata sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 18, el 48 y el 77. Sagitario, te atreverás hoy a tocar en terreno desconocido, en lo artístico, lo creativo, lo espiritual. Llevarás la voz cantante. Serás hoy la inspiración de muchos. No hay ni habrá frontera que te limite. Nada más que las que tú te impongas. Hoy, en esta Navidad, vences hábitos y adicciones que te tenían estancada. Hay gratas sorpresas para ti ahora en diciembre. Tus números de suerte son el 40, el 48 y el 8. Capricornio, tu vida íntima, sexual, toma una enorme importancia. Habrá un resurgimiento de todo lo hermoso y único. Saldrás de falsos tabúes, inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que vive en ti salga en este diciembre y tú puedas actuar libremente. Recuperas aquello que tú creías perdido en el amor. Una grata sorpresa para ti con ese amor. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 45, 48 y 8. Yo, Acuario, lo económico mejora y te va a sobrar dinero en esta Navidad para satisfacer muchos de tus caprichos en asuntos de amor. En diciembre reinará más el espíritu que la carne. Gozarás de tu sexualidad, pero no te integrarás más a la esencia de otra persona. Los caprichos bonitos que te deslumbraban, ahora lo cogerás más suave. En el amor hay un secreto muy importante que sale a la luz pública. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 12, el 38 y el 8. Pisces, comienza a darle forma a tus ideas creativas. En diciembre, ahora, no tengas miedo de tocar terreno desconocido, ya que en la vida se crece cuando nos aventuramos. Tus talentos se multiplican y tu suerte para traer dinero también. También podrás resolver exitosamente ahora en Navidad tus problemas económicos y también gozarás de varios bailes donde más te gusta ir a la diversión. Y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 77. Tu horóscopo personal mañana, búscalo hoy en YouTube José Canalda. Suscríbete para que todos los días te llegue actualizado. Espere el horóscopo del 2016 en esta semana.